Bloqueado, ¿no? Estoy bloqueado por la persona que sacó el rumor, Joe Sauer, un periodista británico que ya lleva más de 40 años en el medio, que tú dices, pues bueno, o sea, tenía cierta jerarquía. Tenía. ¿Por qué? Ahora está sacando... Saca rumores. Tiene una cosa que se llama Green Book, donde escribe una vez cada mes como cosas que ha escuchado en el paddock. Sí. Hay una película que se llama así, ¿no? Green Book, ¿no? Ah, sí, de un músico. Sí, de un músico. Sí, pero bueno, esa es otra cosa. Él saca el rumor. Él saca el rumor de que Checo Pérez va a anunciar su retiro después del Gran Premio de México. Y lo asegura y reasegura. ¿Pero qué crees? Ese mismo Joe Sauer, él es el que sacó el rumor. Ese mismo el año pasado. Incluso creo en 2022 también. Él también sacó los rumores de que Norris está a punto de firmar para Red Bull. Él también sacó el rumor de Fernando Alonso. Está en pláticas con Christian Horner para estar fichado por Red Bull. Y luego también sacó el rumor de que Ricciardo es el hijo prodigio el que va a regresar y seguramente va a reemplazar a Checo Pérez esta temporada. Eran tantos en contra de Checo y en cómo habla de Checo que llega al punto en el que dices es que no es un rumor. Un rumor, cuando sacan los rumores de alguien que se va a ir o algo así, son varias fuentes, no solo una. Él se inventó el rumor. Él lo quiso sacar y se hizo viral. O sea, logró el cometido. Muchísimos medios, incluso ya medios latinos. Pero ya cuando... A mí me hablaron de... Creo que del periódico Reforma. ¿Para confirmar? Sí, para dar mi opinión del retiro de Checo Pérez. Oigan, a ver, esto no está confirmado. Pero a ver, me gustaría preguntarles a los dos una cosa. Ustedes que viven más de cerca las redes sociales como creadores de contenido, yo tengo un tema que me molesta mucho con este tipo de comunicadores que solamente con el afán de ganar... Clicks. Clicks, likes, comments, engagement, como le llamen ahora en redes sociales, lanzan este tipo de rumores que si se confirman o no, no pierden nada, pero al menos ganaron ese tráfico que les genera... No habría. Que viven de esos clicks o likes o lo que sea. Yo recuerdo hace poco y nunca lo platicamos, pero ahorita que surgió este tema porque te bloqueó este cuate, ¿no? Sí. Me bloqueó porque lo funé. Lo funé en Twitter. Hace unos meses cuando empezamos este espacio desde el PADOC, un cuate de un canal que yo no conocía que se llama creo que F1 Total, un cuate que se llama ahí David, no sé qué, algo dijimos y me dedicó, porque él traía la teoría de conspiración de que a Checo le daban otro carro sobre el de Max, etcétera, que ya lo hemos explicado mil veces nuestra versión de eso. se agarró de eso para hacer un capítulo completo para desacreditarme, despotricó mi carrera y además dijo una serie de impresiones, no, no, no impresiones, mentiras, que bueno, ni siquiera vale la pena mencionarlas aquí. Ah, Memo, no maneja nada, ¿no? No, no, no. Casi, por ejemplo, dijo que nunca había corrido en Europa y dos de mis campeones fueron en Europa. O sea, como que dices, hablan con una seguridad. Le Mans está en América. Le Mans, sí, sí, sí. Hablan con una seguridad, pero el problema es que la gente que no sabe, pues se la cree y no por un tema de no es culpa de la gente, pues es cuando estás aprendiendo el deporte porque crees lo que te dice cualquier cuate que se empodera con el micrófono. Y este tipo de periodistas, que además me arriesga porque este mismo periodista ha agarrado clips de nuestro podcast cuando vino Carlos Slim, lo ha utilizado para sus videos. Está muy fuera de contexto. para sus videos de YouTube, pero me arriesga un poco. Pero son ejemplos como este Joe, no sé qué. Joe Sauer. Joe Sauer, o este cuate pero Gil, que a base de esta mala información, mentiras, y la gente le cree desafortunadamente, pues generan tráfico y pues obviamente... Ahí es donde ganan. Ahí es donde ganan. Entonces, no sé, la gente que amablemente nos sigue, pues me gustaría que a lo mejor nos comentaran su opinión al respecto porque nosotros algo que hemos tratado en este espacio es lo dijimos desde el día uno. Objetividad y cero amarillismo. Ser bien objetivos. Echamos desmadre, platicamos, digo, cotorreamos, pero hemos sido bien delicados y profesionales con los temas delicados. Y cero amarillismo. O sea, es que te digo, no tiene nada de malo hacer los rumores siempre y cuando sea un rumor real. Porque te digo, cuando sale un rumor real, se empieza a hablar en diferentes medios. Él ni siquiera atinó lo de Ferrari contratando a Hamilton. Él no atinó lo de, bueno, que atinó. ¿Qué le pusiste para que te bloqueara? Pues eso de que hay de rumores a rumores. Dije, o sea, ¿con eso? No, espérame, le puse que hay rumores a rumores. Sacar un, sacarte una noticia y decir que es un rumor nada más por vender es algo muy diferente y también le puse de que, obviamente, si te avientas unas 15 predicciones y le vas a pegar a una. Le vas a pegar a una. Y después también le puse de que cuando fue lo de Checo, le puse quedaste y una, un emoji de payasito. Pero ese no es el punto. O sea, el punto aquí es, por ejemplo, él decía y que escuchaba el rumor de que Kimi Antonelli en Imola, que escuchaba el rumor de quién sabe qué otra cosa. Pero sí, o sea, ya te pone lo de escucho el rumor de que Carlos Sainz puede llegar a Williams. Son los rumores más cantados del mundo, obviamente, y le va a atinar y de eso es de lo que vive actualmente. Pero ya sí se echó, o sea, se sabe que es un personal ese a Checo porque también muchos le pusieron ya de que ya ves, o sea, ya ves que no, esto es pura mentira. Y lo dice, sí, pero no es mentira que sí tiene que mejorar. O sea, es donde dices de que ya te lo estás agarrando. es otra cosa, es otra historia, ¿no? También hay creadores de redes sociales que, o sea, que amarillismo. No, sí, de Checo Pérez se retira de la Fórmula 1 y después, ese es el, no, eso no se hace. Eso es lo que dice la gente. esas cosas. Eso es clickbait, es amarillismo, es jugar con la noticia. Clickbait es el término. clickbait. Sí. Bueno, pero ya lo aclaró Checo. No se va. Tenemos Checo Pérez rápido. Y qué manera de aclararlo, qué jefe, qué apaso. Buenísimo. ¿Habrá sido el mismo Checo el que puso el meme o habrá sido algún CM? A mí me suena que fue el mismo, porque tiene como la vibra de cuando Checo tenía las redes. No sé si saben este tweet que le pusieron en el 2020. En el 2020 todo el Checo manejaba las redes. A Checo, cuando dio positivo a COVID, una persona le contestó como, este, o sea, qué mal que se salió de la burbuja de COVID y quién sabe qué más. Y Checo le puso como, lo que es hablar sin saber. Que quién sabe dónde lo agarró, que, o sea, Checo sí se defendió y hasta el, no le insultó, pero sí le cayó la boca muy, muy bien. Me dio esa misma vibra ahora. Entonces digo, ¿habrá Checo recuperado su rest no más para esto? Sí. Sí.